Hola, soy Juan Ra Fernández, guionista y director de cine. Bueno, soy uno de los pocos valientes que se atreve a intentar vivir dentro de este mundo tan complejo que es la fantasía. Jugar con la ilusión y jugar con los sueños. Es como un juego continuo, como si nunca quisieses envejecer y siempre quisieras estar soñando. Lo que pasa es que lo bueno del cine es que esos sueños se los transmites a otra gente y llegan más allá de lo que es tu pura imaginación. Yo empecé con esto, bueno, fue desde pequeño yo creo, que todos queremos contar historias. Y cuando llegas ya a cierta edad y ves que tienes posibilidades o te atreves, ¿no? Es el rango ese de atrevimiento que puedes plasmar a tu vida y decir, bueno, pues me voy a arriesgar y voy a intentar hacer cine. Yo, bueno, después de haber pasado por otros estudios, decidí irme a Canadá, en Montreal, allí a formarme. Es el único sitio que encontré en ese momento que tenía una oferta interesante como escuela para aprender el oficio de director de cine. Y allí estudié guion y dirección cinematográfica. Bueno, me formé en la escuela canadiense, que es una escuela muy americana. Cuando llegas a España te das cuenta de que la forma de trabajar es distinta en la mayoría de la gente con la que me he cruzado. Pero yo estoy contento con mi forma de trabajar, con la que me formé y me ha servido para seguir adelante. Cuando volví tuve mucha suerte porque enseguida encontré una productora que me quiso producir mi primer cortometraje. Un cortometraje, en ese momento teníamos un presupuesto de 60.000 euros, que era un presupuesto alto para hacer un cortometraje. Y bueno, a raíz de eso ya pues ahí se desencadenó lo que ha sido mi carrera. Y actualmente vivo de ello, o sea que se puede vivir y te reconforta el vivir de lo que te gusta. Bueno, las mayores dificultades es, me imagino que como todo el mundo, empezar es lo más difícil. Introducirte en este mundo y llegar a algo. Una vez que estás dentro ya es mucho más fácil. A mí, por ejemplo, después de haber hecho la primera película, enseguida me llevo una oferta para hacer la segunda. Después la tercera y ahora que estoy preparando una cuarta, incluso una serie. O sea que no paras. Pero claro, lo difícil es llegar a ese primer paso, ¿no? A esa primera obra, ¿no? Yo empecé como guionista y bueno, tú escribes las historias y esperas que a alguien le guste que pueda comprártelas y desarrollarlas. Mi primer proyecto fue una serie. Tuvimos mucha suerte porque encontramos a una productora que era de Cuenca. Le hizo gracia que gente de Cuenca estuviese metida en nuestro delfine y ella fue la que empezó a impulsarnos, ¿no? Y lo escribí con varios compañeros que hemos seguido trabajando en cine hasta ahora. Y nos abrió puertas, es decir, les colgó el teléfono y empezó a llamar gente y empezaron a recibirnos. Pues no sirvió para que saliese esa serie adelante, pero sí para que nos conocieran. Y de una forma u otra, pues los tres que estuvimos allí empezamos a trabajar en diferentes ámbitos. Yo empecé a trabajar como guionista para otras productoras, para productoras que vieron esa serie, que vieron el piloto, que les gustó. Y, lo que te digo, no sirvió la serie para que saliese adelante, pero sí para presentarme como guionista y empezar a trabajar. A raíz de eso conocí también a un productor que me preguntó que si tenía un guion de terror. Yo no había escrito terror, nunca me lo había planteado lo del terror. Escribía comedia, creía que era lo que mejor podía funcionar, ¿no? Y sin embargo fue un... casualmente, me imagino que son casualidades o las cosas no pasan por casualidad, pero bueno, fue el azar. Yo unos meses antes había hecho una apuesta con un amigo, con un director de fotografía, y él me dijo que si era capaz de escribir un guion de terror. Y lo escribí como un desafío, fue como una coña, ¿no? Podríamos decirlo, y ahí escribí ese terror. Y cuando el productor me preguntó que si tenía un guion de terror, le dije, pues casualmente sí. Tengo un guion de terror. Se lo envié, era para Elisa, le gustó y lo sacaron adelante. Él se decidió a producirla. Buscó la financiación. Curiosamente la encontró en Leo Messi, el futbolista, que quería invertir en cine y pagó la película. Y a raíz de eso, pues hicimos para Elisa, y fue mi primera película, y a ella fue el trampolino. O sea, las dificultades se acabaron a partir de entonces. Si a alguien le gusta el mundo del cine, si quiere seguir adelante, que no lo deje. Porque es un trabajo más y es más fácil de lo que parece llegar a trabajar en cine. Y mucha gente de la que ha empezado conmigo en Paralisa ha continuado y siguen trabajando en cine. Y empezaron casi por accidente, ¿no? Por, empezamos, bueno, vamos a hacer esto como un proyecto, pero bueno. Por ejemplo, alguien que tuve en arte, que empezó en arte, ahora sigue trabajando en arte. Ha estado en Juego de Tronos, ha hecho las dos últimas de Almodóbal, no para de hacer cosas. Y es alguien que empezó, pues, saliendo de la Facultad de Cuenca, de la Facultad de Bellas Artes, y con mucha ilusión. Ahora, pues, desde Comunicación Audiovisual es más fácil llegar a ese acceso directo al cine. O sea, todo lo que, la formación que hay aquí, pues, abre puertas. Y, evidentemente, hay muchísimas posibilidades. Por eso, a los que están empezando, que no se amarguen, que a lo mejor al principio les cuesta. Pero van a empezar desde abajo. Ha habido grandes como Steven Spielberg, que empezó desde abajo. Ha empezado desde ser el niño de llevar los cafés, a ser el director más importante que hay en la actualidad, ¿no? Pues, pueden llegar a cubrir cualquiera de esos puestos, pueden llegar a dirigir, pueden llegar a guionizar, a lo que sea. Bueno, ahora mismo el cine no está pasando en su mejor momento. El cine me refiero a las proyecciones en salas. Hemos pasado una pandemia que, bueno, que ha obligado a muchas productoras a cerrar la puerta, a muchas distribuidoras a hundirse también, y cines que no sé si volverán a abrir. Pero, de cara a eso, las plataformas han sido como el gran aliciente, ¿no?, para producir cine y para hacerlo. Y, a lo mejor, se está enfocando más ese cine, el cine que estaba pensado, de hecho, incluso desde el punto de vista de las subvenciones y todo lo demás estaba pensado para la proyección en salas, para el público en salas cinematográficas, ahora llegar a ese público de otra manera. Y así, evidentemente, es más competitivo, ¿no?, porque las producciones que se están haciendo en España, pues, llegan a todo el mundo. El cine, bueno, pues, ya sabéis que los directores y los actores españoles siempre han estado muy bien vistos en Hollywood. Siempre han triunfado. Incluso técnicos, ¿no?, desde Néstor Almendros hasta Gil Parrondo, que eran españoles y han copado sus armarios o sus estanterías de Oscar, pues, a los directores que haya hablado, a los artistas, ¿no?, como Penélope Cruz, que sigue triunfando allí. Bueno, pues, eso es. Estamos bien vistos, siempre ha sido reconocido. Ahora ya no es un cine tan localista y tan solamente para nosotros, sino que, cuando se empieza a producir cine, se produce ya más pensando en la visión internacional. Gracias a las plataformas. Bueno, pues, llevo arrastrando desde hace tiempo, ya lo sabéis, cuando estuvo aquí Fernando Tejero, él ya lanzó la bomba de un proyecto en el que estamos trabajando, llevamos trabajando tiempo, pero lo ha copido Netflix y nos tiene ahí esperando a ver qué pasa, porque ellos nos pidieron, era un proyecto para un largometraje, nos pidieron que lo convirtiésemos en serie y, pues, estoy trabajando los capítulos, ya hice el desglose y demás y está todo preparado. Entonces, mientras llegaba ese momento que se puede eternizar, que es lo malo de esta profesión, que hay veces que se eterniza y que te pasas demasiado tiempo esperando, pues, el productor me propuso hacer algo entre medias, ¿no?, hacer algo más pequeñito, un largometraje, evidentemente, pero más sencillo, ¿no?, este era mucho más ambicioso, y me preguntó si tenía algún guión, evidentemente tenía un guión y estamos trabajando, se llama La Escalera y es algo pequeño, con pocos actores, en una localización y espero que lo podamos rodar este verano. Es difícil recomendar un libro, pero, claro, quizás, el cine según Hitchcock, de Trifaut, que es la entrevista que hizo Trifaut, la conversación que mantuvo François Trifaut con Hitchcock y que al final lo plasmo en un libro que arreglan para varios artículos de Cállate y Cinema, pues, el cine según Hitchcock sería un gran libro para leerlo y releerlo, y para los que quieran adentros en el guión, ya lo han hecho en clase y lo que recomiendo siempre, es Salva al gato de Blake Snyder, es una obra maestra del libro y nos enseña a analizar las películas desde el punto de vista del blockbuster, que al final es lo que todos buscamos, ¿no?, el éxito, y conseguir que esas películas lleguen al máximo posible de espectáculos. Todo el mundo está olvidado hablando de Nicolai's Pizza, ¿no?, de Paul Thomas Anderson, y es la película que más ganas tengo de ver ahora mismo. No lo sé, puede ser que la vea y me decepcione, entonces, claro, pero bueno, esa es mi recomendación, no sé cuándo verá la gente esto, pero si no la han visto, pues, yo espero haberla visto y que me guste. Esa es mi recomendación porque Paul Thomas Anderson, cualquier cosa que ha hecho, ha sido maravillosa, entonces, si todo el mundo habla de esta película, es porque algo tendrá. Y peli actual, pues, no lo sé, es que veo tantas que ya es difícil centrarse en una, ¿no?, y pensar, pero el poder del carro me gustó mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!